Si no castigamos la corrupción hoy, ella nos dejará sin futuro. El 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, todos los dominicanos encenderemos las luces de nuestros autos en protesta nacional en contra de la impunidad. La verdad brillará. 9 de diciembre, enciende la luz de la esperanza. Súmate a esta cruzada nacional. No a la impunidad. Masada, espacio de acción colectiva. El corrupto, a la cárcel. Súmate a esta cruzada mundial. Súmate a esta cruzada nacional. Súmate a esta cruzadora nacional.